La Roma Imperial Y ahora a continuación vamos a hablar de la Roma Imperial. Tenemos que tener un concepto importante para entender la Roma Imperial. No es una ciudad que hay que mantener, es un imperio que hay que defender. Y para eso realmente los romanos fueron muy listos y crearon el mejor ejército del mundo y lo repartieron a lo largo de todo su enorme territorio buscando esa Pax Romana. De hecho se hace una comparación entre los tres grandes imperios de la época que era el de la India, el chino, el romano y el parto, el parto sería la zona de Irak, y Roma le ganaba a todos. La única diferencia es que era imposible concentrar todo el ejército romano en un solo punto. Y con el imperio es cuando Roma consiguió la Pax Romana, es cuando realmente evolucionó de tal manera y gracias a eso nos convertimos todos en hijos de Roma. Pero para hablar de emperadores, que por cierto los mejores fueron de origen hispano, mejor que sea, según toncivita, que nos lo cuente. Así pues, cuando queráis. ¡Gracias! 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 En la recreación tenemos un término que se dice anacrónico. Voy a ser un poquito anacrónico, me permites que me ponga las gafas porque soy cortito de vista. Vamos a ver la evolución de las tropas romanas desde el siglo I a.C. hasta el siglo IV. Recordemos que Roma se funda, según la leyenda, en el 753 a.C., a turbe cóndita, se llama la fecha. El imperio empieza en el año 29 a.C. con el primer emperador. El primer emperador es Augusto, Octavio Augusto, no es Julio César. La gente dice que César es el primer emperador, pero no. Lo que pasa es que su nombre sirve como título de los Césares. Emperador significa que tiene capacidad de vida y muerte con sus tropas, incluso en la vida civil. Puede juzgar. Bueno, vamos a ver el alto imperio. El alto imperio va desde el siglo XXIX a.C. hasta el siglo III. El siglo III se llama la época de la crisis. Es una época conarquía militar que termina con diapreciano, en el inicio del siglo IV. En el siglo IV ya empieza el bajo imperio, que es la época del dominado. El dominado significa que el emperador, que antes era el primero entre iguales, pasa a ser el dominus et deus, el señor, Dios y señor. Y entonces los romanos, los orgullosos romanos, tienen que rendirle culto. Vale, vamos a ver primero de la época de César. En el siglo I a.C. Julio César conquista las Galias con milíteas como el que vemos. Vemos que lleva una lórica. Lórica es la armadura. Amata, de anillas, que están remachadas. Lleva una pañaluda, lleva una galea. El galea es el casco. Lleva un pugio, un puñal. Lleva un pilum, que es un arma arrojadiza. Lleva también un gladio españense, que es lo que ahora se conoce como espada. Luego veremos por qué se dice espada. Los romanos, como han dicho muy bien mis compañeros, eran muy avanzados. Y allá donde iban, se adaptaban. Eso es la capacidad que les lleva a crear un imperio, junto a las leyes. Las leyes en Roma no están como antiguamente los griegos, los sumerios y demás. Que estaban dentro de un templo y las interpretaba una persona. Las leyes en Roma, las trece tablas, están fuera de los templos. Y entonces puede cualquiera interpretarlas. Cualquiera que sepa leer. Ya no solo dependía interpretarlas de una persona. Eso verdaderamente, junto a las villas romanas, es el secreto del gran imperio romano. Bueno, el escutum. Veremos también la evolución. Pasamos ya al siglo I. Vemos una evolución del escudo también. Se quita el nervio central. El pugio sigue siendo parecido. La lórica amata también. El pilum idem de lo mismo. El gladio es muy similar. Se dice hispánico porque esa era la arma que utilizaban los hispanos. Los centímeros. Incluso en los iberos, la arma que llevaban más era esta. Muy parecida a esta. En la falcata se utiliza más ceremonialmente. ¿Cómo lo sabemos? Porque en las tumbas iberas se han encontrado más armas del otro tipo. Lo que pasa es que es más famosa la falcata ibera. Las caligas, que son las sandalias que llevan. Llevan claveados. Que en tierra van muy bien, pero en piedra nos fastidian bastante los regreadores. Porque pegamos algún resbalazo que otro. Gracias. Pasamos ya a la época del siglo II. Vemos el aguilífer. El aguilífer lleva una peneluda, que es lo que lleva para cubrirse. Lleva unas caligas. Ahí viene Calíbula. El nombre de Calígula, el emperador Calígula, era porque era pequeñito, le ponían unas sandalias pequeñas y ahí se quedó el sobrenombre de Calígula. Vemos también que tiene una parma. Porque quien tenía el águila, tenía el estandarte y demás, tenía una especial relación con el enemigo. Luego el enemigo cogía y cuando tenía que tirar algún proyectil, le tiraba al águila, al estandarte y demás, porque si caía era mal signo. Veis que lleva también un lobo, que es también un signo de su prestigio. Es un noctio. Es un mando intermedio antes de llegar a Centurión. Ha tenido muchos méritos de guerra, por eso lleva las medallas. Lleva también un cingulum, con colgantes. Eso sirve también para proteger y a la vez, cuando iban andando por ahí, sonaba. Y quedaba muy bonito, muy de milites, que sonara. Era signo de virilidad. Gracias. Pasamos. Seguimos en el siglo II, con un scutum, está dedicado al legio, de nombre del legio, y personalizado. Lleva también un ladio. Y la forma de combatir era estar apoyados uno con otro. Escudo con escudo, se guardaban detrás. Y se luchaba un zando. Veremos luego la evolución, cuando hablemos de estos dos romanos, que cambiamos. Lleva, la lórica, sementata. Sementata es un nombre que le hemos puesto en la actualidad, porque había que decir lo otro. Ellos decían lóricas. Lóricas es lo mismo que armadura. Y el nombre de lórica perdura en el imperio romano hasta el siglo XV. Porque el imperio romano no cae en el 476, cae el gobierno de la parte occidental. La parte oriental, mal llamada bizantino, dura hasta el 29 de mayo de 1453. Pero claro, hubo en el siglo XVIII, Voltaire y compañía, que le dicen, no los bizantinos. Porque eran la capital antiguo bizancio. Es Constantinopla, que es el actual Estambul. Bueno, veíamos que lleva también un pugio. Llevan un subarmalis, que es un acolchado que sirve para que la armadura no roce. Porque lo bueno de la recreación histórica es que sabemos dónde puede haber un fallo, dónde roza, dónde duele. A ver, lleva también un sagún. Bueno, lo demás hemos repetido. Una de las tropas que más utilizadas en Roma son los aliados. En este caso tenemos un aliado, que es Ibero. Los aliados se utilizan muchas veces de fuerza de choque. No eran muy fiables porque, claro, cuando no luchaban por su territorio. Muchas veces cogían y se iban. Bueno, ya han hablado antes de la pendimenta del Ibero. Y ahora pasaremos a hablar del Tardo Romano. El Tardo Romano... Cambiamos de tácticas, luchamos contra unos enemigos que tienen caballería. Y cuando luchas con caballería, con una espada corta, pues no le puedes hacer mal. Y entonces utilizamos una espada. Esto es una espada. Ahí viene el nombre de espada. Cuando cambiamos de enemigos, cogemos y tenemos que luchar con un escudo redondo y conforme al enemigo. Si es cuadrado, tienes que hacer movimiento. El Vicentius lleva un casco del siglo V, cuarto o quinto, a finales. Tiene un casco de alto mando. Podría ser un centurión. Lo demás lo hemos ya comentado. Como también los enemigos cambian, cambiamos los cascos, las galeas. Cogemos y nos atentamos, copiamos de nuestros enemigos las cosas que nos gustan. La espada se copia de los hermanos. Una espada larga, como he comentado. Las lanzas también. Se utilizan lanzas como esta, las lanceas. Y entonces ya hay formaciones que poniendo el pie delante, mantenemos lejos a la caballería. La infantería coge y se... La infantería deja de ser la reina de la batalla, las legiones. Pero no desaparecen hasta el siglo VII. ¿Esto de qué dicen que la caída de Roma desaparece? No. Solo se transforman. En besilatios y demás. Las legiones dejan de ser de unos 4.000, 5.000 milíteres. Y son más pequeñas. Pero más adaptables al terreno. También cambiamos el tema de luchar. Las legiones no están en las fronteras. Se crean varias fuerzas. Limitanenses, que son los que utilizan... Son de las aduanas, las fronteras de vigilantes. Y los comitanenses, que son unos verdaderos ejércitos de campaña. Son ejércitos que se van a donde están en migo, van y se desplazan. ¿Y cómo se desplazan? Pues las vías romanas. ¿Cómo vamos de tiempo? Eso de que decanencia del imperio y demás, que es la culpa del cristianismo, es culpa de que hay crisis económica y demás, yo creo que la culpa la tienen los romanos. Porque desde Roma y los remos, los fundadores de Roma, que terminan pegándose unos a los otros, y matándose, eso fue una constante del imperio romano. ¿Por qué? Bueno, algunos tienen la culpa del cristianismo, pero la parte más cristiana, la parte oriental, dura mil años más. Algo falla ahí. Entonces es el tema de que son muchos los enemigos, muchas las crisis, hay muchas enfermedades. Y por eso cae Roma. Pero aunque hay algunos que dicen que Roma no ha caído. Porque está la idea europea de unión. Una idea que el mismo Dolph Hilder quiere hacer un imperio alemán. Napoleón también. Carlos V también quería un emperador. Es una idea. Volver al imperio romano que existe bastante. Pues eso. Muchas gracias. Bueno, les voy a dar una casualidad. Esto que ven aquí es el cristmón. El emperador romano Constantino lo puso en sus escudos para ver si conseguía la victoria y lo consiguió. Y desde entonces ya el cristianismo empezó a formar parte del ejército romano. Muchas veces olvidamos que Roma no desapareció. Simplemente cambió de religión. Este ha sido un pequeño resumen. Gracias. 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 Gracias.